Aquí te cuento todo sobre la lengua cuajal. Oficialmente la lengua se considera muerta, sin embargo, aún existen dos personas que la hablan. En nuestro país han sido numerosas las lenguas que han desaparecido, principalmente porque sus hablantes la reemplazan por el uso del castellano. Teresa y Daría Armenta son las últimas dos hablantes de esta lengua, quienes se rehúsan a que la lengua quede en el olvido y realizan muchos esfuerzos para lograr su preservación. Para ello crearon un museo ubicado en un inmueble de pequeñas dimensiones en Misión de Santa Catarina, Baja California. En sus paredes se encuentran pegadas algunos pliegos de papel con palabras en la lengua indígena y su traducción al español. Entre los objetos expuestos se encuentran algunas puntas de flecha y otros artefactos que Daría misma recogió. El cuajal es una derivación lingüística del papay, cuyos hablantes también viven en Misión de Santa Catarina y alcanzan unos 200 individuos. Para poder financiar los gastos del museo, Daría se dedica a la venta de alfarería, hecha por sus propias manos. En los últimos años, actualmente el riesgo de la desaparición de la lengua está oficializado, ya que los censos gubernamentales registran a los cuajal junto a los papay. Hasta el momento se desconoce si existen más personas que hablen esta lengua, por lo cual si el día de hoy murieran ambas mujeres, el legado cultural y lingüístico de su lengua también desaparecería. Actualmente existen muy pocos registros sobre esta lengua, por lo que su desaparición total es altamente probable. Así que sí, probablemente cuando las últimas dos hablantes de cuajal mueran, desaparecerá el legado lingüístico de su pueblo. Con voz de Jessica López, Cholola la Bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!